Durante el foro, fortaleciendo la responsabilidad hacendaria y el manejo de la deuda, Fitch Ratings de México aseguró que el país aún tiene temas pendientes que resolver, como es el crecimiento económico, el combate a la corrupción y el nivel de deuda actual del gobierno federal, que de corregirse eso, podría modificar la calificación al alza del país. Además, Eugenio López, director general de la calificadora Fitch Ratings de México, dijo que por si alguna circunstancia externa vemos un crecimiento mucho menor al que se tiene registro, podría ser otro elemento de preocupación. Vamos a escucharlo. Si no es el gobierno mexicano capaz de enfrentar ese casi 47, 48% de deuda PIB, si se sigue deteriorando el indicador, podría preocupar el crecimiento económico si por alguna circunstancia externa, que hoy no se me ocurre, vemos un crecimiento económico mucho menor al que hemos tenido, podría ser otro elemento. Te diría que básicamente ahí nos preocuparía. En otros temas...